¿Qué tal si cambiamos la pared de fotos de la abuela por una pared de retratos en gran tamaño de tus familiares hechos por ti? ¿O qué te parecería regalarle al abuelo una foto de sus nietos pintada por ti en el tamaño que quieras? Es muy fácil y divertido. Además es económico y puede ser un gran regalo de cumpleaños o navidad. Solo necesitas una cámara de fotos, un proyector de imágenes y un computador. Haz una lista de las personas que quieres inmortalizar en tus obras y organiza citas con ellos para tomar las fotos que quieres reproducir. Pueden ser tan solo fotos de su cara y hombros o pueden ser de cuerpo entero en medio de un bosque. Las posibilidades son infinitas. Descarga las fotos en tu computador y organízalas. Abre la primera foto y agrándala lo que más puedas. Asegúrate que esté abarcando el mayor espacio posible en tu pantalla. Conecta el proyector al computador y prográmalo para que proyecte tu pantalla en la pared. Verás aparecer tu fotografía en gran tamaño. Pega una cartulina justo donde está proyectada la imagen. Acercando y alejando el proyector de la pared, podrás cambiar el tamaño de la imagen. También lo puedes hacer alterando el tamaño de la imagen en la pantalla de tu computador. Si no tienes proyector, puedes calcar directamente sobre la pantalla de tu computador. Con un lápiz, delinea las formas que ves proyectadas. Hazlo levemente en caso de que lo quieras borrar después. ¡Está listo! Descuelga tu cartulina y corre a buscar témperas, pasteles, acuarelas o cualquier otro material que se te ocurra para darle color a tu nueva creación. Sorprende a tu madre, hermano, tía, abuela o novio con tus obras maestras. Tómale fotos a tus creaciones y cuélgalas en Facebook o Flickr. Crea un blog sobre tu familia o tu obra. De esta forma, millones de personas tendrán acceso a tus propuestas artísticas y a un poco de tu historia familiar. Verás cómo tus obras contagian a otros y es muy posible que se comience a hablar de ellas. Si es así, aprovecha tu fama y convoca a un taller de pintura para enseñarle a otros tu técnica. Con esta idea, puedes convertir tu mundo en arte.